La siguiente presentación es un espacio pagado, las opiniones expresadas en el mismo no representan necesariamente las de este canal, que están dadas exclusivamente en sus editoriales. Hola amigos, gracias a Dios una vez más con ustedes para presentarles este programa. Junto a mí se encuentra el licenciado José Francisco López, que hoy lo hemos invitado para hablar un tema muy interesante. José Francisco López, con más de 15 años de experiencia en la industria de bienes raíces y finanzas y dueño de Great Florida Lending, una compañía hipotecaria que exclusivamente se especializa en las hipotecas revertidas. Bienvenido José Francisco López a este programa. Un placer, un placer. Hoy tenemos en la mañana de hoy la oportunidad de tener los detalles y los beneficios de algo que está en el mercado en este momento y que es de mucha importancia, que son las hipotecas revertidas. Recuerden amigos que como regularmente no nos va a alcanzar el tiempo, pueden llamar desde ahora al teléfono 305-400-0451. Lo voy a repetir, 305-400-0451 para cualquier pregunta adicional que ustedes quieran hacerle a José Francisco López. Nos gustaría para comenzar el programa que nos dijera cuál es el origen y el propósito de las hipotecas revertidas. Bueno Pepe, esa pregunta, siempre me gusta comenzar con esa pregunta y es una pregunta muy importante. Porque al entender el origen del programa es que se puede comprender realmente cómo es que funciona el programa y la psicología detrás del programa y el propósito detrás del programa. El programa este de la hipoteca revertida, Pepe, no fue un programa que fue creado ni por las compañías hipotecarias como Great Flora Lending, ni fue creado por los bancos, ni fue creado por Wall Street. ¿Quién fue el que creó? Bueno, el Congreso. O sea, el Congreso fue el que creó este tipo de... El Congreso de los Estados Unidos fue el que diseñó este programa y fue ratificado nada más y nada menos que por el presidente Ronald Reagan, que casualmente o no casualmente es uno de los presidentes en la historia de los Estados Unidos con más edad. Así que tenía muy conscientes las necesidades de las personas mayores. Así que el origen del programa en sí es un origen de asistencia, de asistencia a las personas mayores de 62 años. El Congreso había hecho un estudio donde determinó que las personas que tenían más de 62 años y que en algunos casos ya habían completamente liquidado sus hipotecas. Estamos hablando de personas que ya después de 20 o 30 años habían completamente pagado la deuda sobre su propiedad, ¿no? De todas maneras estaban perdiendo sus hogares, estaban perdiendo sus casas. ¿Por qué? Bueno, creo que todos podemos estar de acuerdo que a veces el cheque ese de retiro no es suficiente ni para vivir y mucho menos, mucho menos para pagar los impuestos anuales y el seguro de la propiedad. Entonces, el Congreso, después de haber logrado ese estudio, determinó que necesitaban desarrollar un programa de asistencia que le brindara capital a las personas mayores para que se pudieran quedar en sus hogares, para que pudieran mantener sus propiedades. Licenciado José Francisco López, además de que nuestros amigos oyentes y televidentes pueden llamarlo al 305-400-0451 para cualquier pregunta adicional, nos gustaría que explicáramos en una forma fácil para los amigos televidentes qué es en sí una hipoteca revertida. Bueno, Pepe, para poder de verdad explicar cómo es que funciona la hipoteca revertida, tenemos unas imágenes que le vamos a brindar a los televidentes que creo que va a ayudar a comprender el concepto. En el primer ejemplo que vamos a brindar aquí como imagen a nuestros televidentes, tenemos a un propietario que tiene 75 años de edad. En ese caso, donde la persona tiene 75 años de edad y tiene un valor de propiedad de 250 mil dólares como ejemplo. Ese es el ejemplo que va a salir en pantalla en este momento. Vamos a tener ese ejemplo en unos segundos en pantalla de una persona que tiene 75 años de edad. A los 62 años ya se puede hacer el programa, pero en este ejemplo que tenemos en la pantalla en este momento, la persona tiene 75 años de edad, tiene un valor de la propiedad de 250 mil dólares y no tiene hipoteca. Bueno, en este caso, el programa le está brindando un porcentaje del valor de la propiedad. En este caso, basado en la edad de esta persona, le toca 153 mil dólares. Quiere decir que puede recibir 153 mil dólares en la mano, 153 mil dólares en una línea de crédito o 1,022 dólares todos los meses por el resto de su vida. Ahora, aquí en ese ejemplo estamos hablando de una persona que no tiene hipoteca. Ahora, en el segundo ejemplo que vamos a mostrar, estamos hablando de una persona que tiene la misma edad, 75 años, el mismo valor de la propiedad, 250 mil dólares, pero tiene en este caso una hipoteca existente de 75 mil dólares, porque queremos clarificar que aunque se tenga una hipoteca, en algunos casos se puede calificar para la hipoteca revertida. En este caso de la hipoteca existente de 75 mil dólares, se le liquida la hipoteca al propietario, se le borra esa hipoteca de 75 mil dólares. Y de todas maneras, le queda un beneficio al dueño en la mano de 78 mil dólares, lo cual puede también obtener esos 78 mil dólares en una línea de crédito o el equivalente a 524 dólares como beneficio mensual. Así que esa es, Pepe, una de las maneras que podemos explicar cómo es que funciona la hipoteca revertida. Es un porcentaje del valor de la propiedad que se le entrega a la persona mayor basada en su edad. Se empieza a los 62 años, pero mientras más edad se tiene, más grande ese es el beneficio que le toca al propietario de su hogar. Como ustedes ven, estimados amigos televidentes, es muy importante la situación de la hipoteca revertida. Y ustedes se estarán preguntando en sus casas, además de tener 62 años, ¿qué otros requisitos se necesitan para tener una hipoteca revertida? Que nos lo diga el licenciado. Bueno, Pepe, es importante que se comprenda que este programa no es un programa para los inversionistas. Es decir, esto es un programa para las personas mayores de 62 años o que tengan 62 años o más y que quieran quedarse en sus propiedades, que quieran mantener sus hogares y que necesiten cierto capital. Así que el requisito número uno, aparte de tener los 62 años, es que los propietarios tienen que estar viviendo en su hogar primario, en su casa primaria. No tiene que ser una casa, pero tiene que ser el hogar primario del residente. O sea, que la persona puede tener otra residencia en otra parte, pero donde vive es la que va a poner en este tipo de hipoteca, ¿no? Absolutamente, absolutamente. El propietario puede tener varias propiedades, puede tener propiedades de vacaciones, puede tener propiedades de inversión, pero donde se logra la hipoteca revertida es simplemente en la propiedad primaria, donde se tiene lo que se llama el homestead de la persona. Ustedes, amigos, pueden llamar desde ahora mismo, si lo desean, al teléfono que está en su pantalla para cualquier pregunta adicional. ¿Cuáles son las propiedades que califican para una hipoteca revertida? Sí, no estamos limitados a lo que es una casa. Obviamente las casas califican para este programa. Como usted decía, que eran las casas que uno vivía, me gustaría saber y los amigos televidentes también qué tipo de viviendas son las apropiadas para hacer una hipoteca revertida. Sí, absolutamente. Es la propiedad primaria del dueño de la propiedad lo que califica, pero puede ser una casa, puede ser un duplex, puede ser una propiedad que califica como triplex o fourplex, que tiene cuatro unidades. En el caso de una propiedad de cuatro unidades, por ejemplo, el propietario vive en una de las unidades, es su propiedad primaria, pero puede tener las otras tres propiedades rentadas y tiene esa utilidad de la renta de las otras tres unidades. O sea, como vive en la misma estructura, él puede vivir en uno de los cuatro, aquí lo dice, cuádruple, vive en una y puede alquilar los otros tres apartamentos y seguir recibiendo esa utilidad. Mientras la propiedad esté zonificada para su uso, el programa tiene mucha flexibilidad, puede inclusive también ser un townhouse. Los condos, que muchas personas me llaman y me dicen califican los condominiums, los apartamentos, sí califican, pero cuando se trata de un apartamento siempre tenemos que fijarnos que la asociación esté estable, que no tenga la asociación ningún tipo de problema de colección, de atrasos, tiene que estar aprobada por el FHA. Esa es la única diferencia cuando se trata de los apartamentos, de los condominios, pero fuera de eso, toda otra propiedad residencial califica los townhouses, las casas y como dije, los duplex, triplex y fourplex también califican. Licenciado, yo creo que es muy interesante este tipo de conocimiento que estamos recibiendo en este momento de lo que es en realidad una hipoteca revertida. Yo estoy seguro que muchas personas que están en su casa viendo este momento, este programa, pues le ha hecho mucho beneficio conocer de boca del licenciado José Francisco López todas estas cosas. Y entre ellas yo quisiera preguntarle que además de los 62 años que hay que tener, si una persona quiere hacer una hipoteca revertida y tiene problemas con su crédito o si está completamente retirado, una persona que tenga esos problemas puede estar todavía calificada para una hipoteca revertida. Bueno, quiero decir lo siguiente, cuando inicialmente oímos la palabra hipoteca, siempre pensamos que eso es sinónimo a necesito tener buen crédito, necesito tener ingreso, voy a tener que ir al banco y voy a tener que calificar, etc. Uno de los beneficios de la hipoteca revertida es que todos esos requisitos simplemente no existen, Pepe. No importa, como es un programa que fue diseñado para las personas mayores de 62 años, donde pueden sacar esta hipoteca y después no tienen un pago mensual, no se toma en consideración lo que es ni el ingreso, ni el crédito. Obviamente no hace falta tener empleo porque muchas de las personas de 62 años en adelante ya están retiradas. Así que los requisitos tradicionales, los cuales nosotros conocemos, hacen falta para cualquier otra hipoteca, simplemente no están existentes en lo que viene siendo la hipoteca revertida. Así que nos da mucha flexibilidad a la comunidad, le da mucha flexibilidad a la comunidad mayor de 62 años y le permite tener acceso sobre capital que si fueran a su banco, a su unión de crédito, simplemente no calificaran en este momento, basado en que quizás no tienen ingreso o no tienen el crédito o no tienen un empleo porque ya están retirados. Así que ninguno de estos factores son exigidos cuando se está aplicando para una hipoteca revertida. Y si una persona tiene o ha tenido en su vida un problema de bancarrota, ¿puede también...? Tampoco, tampoco es una cosa. Se puede tener una bancarrota mientras ya haya cerrado la bancarrota. Se puede aplicar de todas maneras para la hipoteca revertida. Inclusive para aquellos que tengan una demanda hipotecaria en este momento, si los números funcionan, pueden hacer de todas maneras la hipoteca revertida. ¿Por qué? Porque no existe el factor riesgo para los bancos, Pepe. Los bancos no están después esperando un pago mensual, que viene siendo el beneficio primario de la hipoteca revertida. Al eliminar el riesgo de no tener un pago mensual, ya las bancarrotas, los foreclosures, el historial de crédito, no es un factor. Recuerden, amigos, que pueden llamar al licenciado José Francisco López al teléfono que está en pantalla, al 305-400-0451. Las personas que hacen una hipoteca revertida, por supuesto, lo hacen con varios intereses. Entre ellos, recibir de alguna forma un dinero, el dinero que le corresponde por esa hipoteca revertida. ¿Cómo es que reciben ese dinero o en qué forma se lo dan? Bueno, una vez más el programa muestra mucha flexibilidad cuando se trata de cómo es que se recibe el beneficio de la hipoteca revertida. ¿Cuáles son esas flexibilidades? Bueno, se puede recibir, por ejemplo, el dinero completamente por adelantado el día del cierre. En el ejemplo que habíamos... ¿Completo? ¿Todo el dinero lo puede recibir? Todo el dinero se puede recibir. Y ese dinero es libre de impuestos, Pepe. Es una cosa que se recibe y como ya se han pagado los impuestos en la propiedad todos los años, el gobierno no le vuelve a cobrar impuestos sobre ese capital. Así que en el ejemplo número uno de la imagen que pusimos en la pantalla, donde la persona recibía 153 mil dólares, estamos hablando de una persona que recibe 153 mil dólares como un beneficio el día del cierre y que no tiene que pagar impuestos ninguno a final de año sobre ese capital. Ese capital es libre de uso. Así que esa es la primera manera que se puede recibir el capital. Pero yo tengo muchos clientes que me dicen, José, no necesito recibir tanto dinero. No quiero tener todo ese dinero en el banco, no supiera qué hacer con él. Bueno, existe otra opción. Se puede recibir todo el dinero en la forma de una línea de crédito. Lo favorable de eso es que mientras se deja el dinero en la línea de crédito, siempre está disponible. No se debe porque no se ha tocado. Y esa línea de crédito, dependiendo de cuándo es que se cierra el préstamo, de la hipoteca revertida, va creciendo a un averaje del 4% todos los años. Lo cual sabemos que los intereses que se están brindando hoy en día en los bancos... Y hoy en día no te dan eso. No están ni... Casi nada. No es casi nada. Ni la cuarta parte de eso. Entonces, esa línea de crédito va creciendo, pero si la persona no lo toca, no lo debe, es otro beneficio de la hipoteca revertida. Y por último, para las personas que lo que prefieren es recibir una cantidad mensual, pueden recibir el capital en pagos mensuales por el resto de la vida de la persona. Es decir, no hay límite. Nunca se acaban esos pagos, que es una... O sea, toda su vida va a recibir hasta que muera. Toda su vida. Yo tuve, ¿cómo se llama? Tatarabueros que vivieron hasta los 104, ¿no? Así que nosotros, nuestra familia le da pérdida, vaya, al programa este. Pero no importa el tiempo que esté vivo la persona, el pago mensual continúa entrando por el resto de la vida de la persona que califica para el programa y nunca se acaban. Así que estas son las tres maneras principales. Y una cuarta opción es que se puede hacer una combinación de las primeras tres. Pueden decir, bueno, quiero 20 mil dólares el día del cierre porque tengo algo que tengo que resolver, quiero el resto en una línea de crédito o quiero el resto en pagos mensuales. Se puede combinar y ajustar a las necesidades del individuo porque obviamente todo caso es diferente. Claro. Y si quiere también utilizar ese dinero, digo yo, mira, quiero 20 mil pesos porque quiero recorrer un montón de países que no conozco, ¿lo puede hacer? Libre de uso el dinero. No solamente libre de impuestos. Pueden ayudar a los nietos, pueden, como se llama, ayudar a los hijos, pueden gastárselo en ellos mismos, reparaciones a la casa, que es una opción muy popular, gastos médicos. El capital es libre de uso. Nunca se le pregunta para qué es que usted quiere ese dinero. Licenciado Francisco López, ¿este sistema es solamente para las personas que tienen dificultades económicas o una persona que esté en una situación económica amplia también puede aspirar a una hipoteca revertida? Bueno, el programa inicialmente, cuando se diseñó en el 1987, fue un programa de asistencia, pero el programa se ha convertido en los últimos 26 años en mucho más que eso. Muchos de nuestros clientes no son personas que necesariamente necesitan el capital, pero optan por la hipoteca revertida para tener una seguridad adicional, para tener el dinero para inversiones, para tener el dinero para seguridad para el resto de la familia, para, como dicen, los americanos tienen un dicho que es, es bueno dar con la mano caliente en vez de con la mano fría, ¿no? Y, bueno, muchas gracias.